¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Roblox de Blue y Bingo! ¡Sí, sí, sí! Y estamos aquí en un nuevo juego de terror que es el Cloakies Chicken. Tenemos aquí para empezar un nuevo menú 8 de 16 porque necesitamos muchos jugadores así que vamos a ponernos aquí para empezar. Así que espero que les guste mucho este nuevo juego de terror y díganme en los comentarios que más juegos que hay en que jueguen. Ya está. Voy a empezar muchachos. Estos son nuestros enemigos. Por aquí los podemos ver. Ok, el juego comenzará en 40 segundos así que vamos a esperar a que esto acabe. ¡Ahí nos vamos! Ok muchachos, estamos aquí en el juego. Primer pedido, estar limpiando el restaurante. No nos gustaría malgastar, está perfectamente comestible. Casi pollo por ahí. Solo U. Cuidado con Sexson. Ok, ese era el diablo astuto. ¿Quién es? Miren ahí hay un zorrito atrapado. No. Oh, oh. Creo que ya no está más atrapado. Ha sido liberado muchachos. Ok. Cubos de Cluck encontrados. Sander, reciclaje y encuentra. Ok. Este es el mapa de nuestro juego. Cluckies Office. Food, reciclen. Tenemos que encontrar 15 cubetas. A ver, quiero comprar una. No, puedo comprar una. A ver, ok. Este juego me está gustando ya con lo que estoy viendo demasiado. Podemos venirnos por aquí. Estamos en la sala principal. ¿Qué es esto? El Lancher Obrero. O sea, cuidado que me puedo mullir aquí básicamente. Ok. Gracias por avisarme. Estoy viendo un cubo. ¿Puede ser? Ok. Trae el cubo al reciclador de comida en el comedor. Ok. En el comedor, reciclador de comida. Aquí. Ok. Aquí es donde tenemos que poner las cubetas de pollos que encontremos. Perfecto. Tenemos una de 15. Muy bien. Vamos a ir a la máquina de juegos. Por aquí estoy viendo una. Perfecto. No sé cuántas puedo llevarle en la mano. Pero supongo que vamos a tener que recolectar todo esto antes de que venga el zorro malvado a atraparnos. Miren, aquí hay una en el coche de balones. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Voy allá. Va avanzando y a poquito aquí. Miren, aquí yo tomo gustito. Parece que veo mucho también al poche. Miren. Aquí hay una. Muy bien. Perfecto. Ay, es un castor constructor. Que próximamente va a abrirnos esa puerta. Ahí está. Ahí está el zorro. No puede ser. ¿Y cómo me escondo del zorro? ¿Cómo me escondo del zorro? A ver. Perfecto. Ponemos esto. ¿El reciclador de comida? Sí, sí, sí. Ya entendí que tengo que llevarle al reciclador de comida. Pero creo que va a venir un zorro a atraparnos. No, no quiero que me tape. Uy, ¿puedo subir por aquí? Y aquí hay uno. Qué genial que me haya subido sin querer ahí. Así que ahora puedo poner esto. Ok, vamos. Cinco con este. Perfecto. Mi compañero no está haciendo nada, señor. ¿Por qué está llorando? Ay, mi compañero está un poco traumado. Y no está encontrando ningún cubo. Señor, tiene que atraer los cubos y ponerlos aquí. Muy bien. Ahí puse uno. Vamos. Ocho de quince. Perfecto. Y este juego parece que el juego rápido se juega a la dos. Porque si se puede solo la dos personas es porque debe ser bastante fácil. No quiero tentar a mi suerte, la verdad. Ok. Una oficina. ¿Qué más hay por aquí? Ay, este lugar es muy grande. Tengo mucho mealla, pero aquí está un cubito. Ok, tenemos un cubito. Vamos a llevarlo lentamente. Espero que no nos pase nada. Vamos a llevarlo por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Hoy estoy viendo otro. Ok. Vamos a tomar el mismo camino para llevar el cubito nuevamente para ese lugar. Así que vamos a llevarlo. Nuestro compañero no sé si trajo más cubos. Sí, miren. Tenemos diez de quince. Y yo con este voy a poner el número once. Y ya sabemos dónde está el número doce. Vamos a ir a buscarlo en este preciso momento. Y nos van a faltar muy, muy pocos. A ver. Muy bien. Vamos avanzando por aquí. Ahí lo estoy viendo. En la... Puede ser que sea una playker. No, dayker. Ok. Este lugar es muy grande. Y estoy viendo dos más en ese lugar. ¿Puedo agarrar más de dos al mismo tiempo? Díganme que si más de uno. Sí, sí, sí. Puedo llevar más de uno al mismo tiempo. Vamos a llevarnos estos tres. Perfecto. Y con esto tendríamos casi todos completados. Estoy viendo uno más. Son todos los que me faltan, muchachos. Número doce, número trece, número catorce y el número quince. Ok. Simplemente tengo que llevarlos. Vámonos. Y con esto vamos a completar todos los muchachos. La primera parte de este juego de clukis. Clukis Chicken. Vámonos. Vamos avanzando. Vamos a llevar los pollos por aquí. Espero que no hagan paso. ¡Uy! ¡No! Me ha visto, 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 me ha visto. ¡Me ha visto, me ha visto el cerro! ¡Me ha visto el cerro, me ha visto el cerro, me ha visto el cerro, me ha visto el cerro! ¡Me ha visto el cerro, no puede ser! ¡Corre, corre, corre! ¡Me ha visto el cerro! ¡Pero tengo los pollos! ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡Ay! Pasamos a la siguiente etapa justo cuando me estaba persiguiendo el cerro, no puedo creerlo. ¡Oh, oh! ¡Un nuevo enemigo! ¿Qué se supone que es esto? ¡Ah! ¡Se robó todas las monedas! ¡Pero! ¡Oh, no! Parece que el viejo Rufus se robó las monedas del arcade. No puede ser. Fichas de arcade encontrará 15. ¡Oh! Tenemos un nuevo monster que es capaz. Ok. Monedas. Aquí veo una moneda. ¡Vámonos! Perfecto. Veo una moneda. Vamos a hacer la misma travesía de antes. Vamos a ir llevándole a poco. ¡Eh! Pero ahora, ¿dónde tengo que poner las monedas? ¡Ah! Las tengo que poner aquí. Ok. Pena que voy a llevar más de una moneda primero. Ok. Voy a llevar tres monedas. Y con esto vamos a tener cuatro monedas. ¡Ay! No me quería subir aquí. ¡Uy! Pero siempre que me subo sin querer tenemos una moneda donde quiero. A ver. A ver. Permiso. ¿Se la agarré? Creo que sí. Se la he agarrado. Perfecto. Vamos a poner los pollo aquí. Perfecto. Cinco de quince. Nos faltan diez monedas. Y aquí está. Este es el señor que nos quiere atrapar. ¡Ah! Es un... Es una rana el monstruo. El monstruo nuevo. ¡Ay! Hablando del monstruo nuevo. ¡No! ¡Me comió el atapai! No puede ser. Me comió. No puede ser. Pensé que era de mentira y era de verdad, muchachos. El monstruo me acaba de matar. Revivir vestibular. ¡No! ¿Cómo puede ser eso posible, muchachos? Yo no pensé que era... Que era el real. Pensé que era uno. Pero muchachos, este juego me gustó muchísimo. Esperé que a ustedes también les haya gustado demasiado. Y si quieren que nos pasemos todo este juego, no olviden dejar su increíble like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Pero antes de eso, vamos a ver los regalos gratis. Tenemos cinco billetes, un juguete Glocky, ok. Me gusta y más billetes. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.